Melisa Klug olvida a Christian Cueva y se luce celebrando los meses de su hija, pero Jesús Barco lanza potente mensaje. Melisa Klug y Jesús Barco continúan con su relación pese a las duras declaraciones de Pamela López en contra de la blanca de Chicuito. Y es que este suceso no tendría por qué molestarle al pelotero ya que no fue en su año. Esta vez la chalaca se olvida del tema de Christian Cueva y que fue tirada como su amante para concentrarse en la celebración de los 9 meses de la hija que mantiene con Jesús Barco. Y es que Melisa Klug está concentrada en su presente y no quiere que nada ni nadie le arruine su disque reputación. Feliz cumple mes mi vida, te amamos. Se puede leer en el mensaje de Melisa dedicado a su pequeña. Sin embargo, quien se encendió las alarmas con este potente mensaje fue Jesús Barco y al parecer él no la estaría pasando bien tras. Las vinculaciones que se le hace a su pareja. Agosto, dame un final feliz por favor, colocó Jesús Barco en sus historias de Instagram. Y es que por más mocoso que sea, obviamente le debe de doler que Melisa Klug haya sido tildada de esa manera. Más aún cuando él juega en el boys es pelotero y ustedes ya saben qué vocabulario maneja. Obviamente lo deben de estar fregando y duro. Melisa Klug destruye a Pamela López tras tildarla de amante y abogada de Pamela le da la razón. Se oscurece el caso entre Pamela López y Melisa Klug. Y es que la chalaca ha utilizado sus redes sociales para enviarle este contundente mensaje a Pamela López. Quien se atrevió a decirle que ella fue amante de Cristian Cueva. En un estado de WhatsApp, la blanca de Chucuito decidió colocar este fuerte mensaje. Cuando tú deseas con tanto odio que a una persona no le salga nada bien en su vida. Cuando tratas de ensuciar su nombre y de hablar mal delante de otros. La vida y Dios se va a encargar de hacerte quedar mal una y otra vez hasta que nunca más quieras volver a meterte con esa persona. Te deseo paz para que logres ser feliz con tu vida y no quieras intentar apagarla de otros. Solo porque no puedes mantener tu vida, se lee en este mensaje de la blanca de Chucuito hacia Pamela López. Sin embargo, hoy en el programa de América Hoy, la abogada de la esposa de Cristian Cueva, Rosario Sassieta, reveló que las conversaciones que mantiene Pamela López entre Melisa Klug y su esposo no son pruebas fehacientes para que López le gane en un juicio a la chalata. Es decir, le soltó la mano. El secretario y nosotros hemos respondido esa carta, donde apoyamos legalmente a Pamela López Supremo, que ha dicho que las conversaciones que uno tiene captadas, que no te vienen, sino tú las captas porque cuentas abierto, no tienen para ir. ¡Gracias!